Hola, mi nombre es Aide, soy quien está detrás de la marca Borges y hoy te voy a presentar lo que ha sido mi colección cápsula para este otoño invierno 2022, que es una colección cápsula que se llama espíritu, espíritu en latín quiere decir espíritu y justamente a lo que hace ilusión esta colección es a homenajear un poco esta parte sobrenatural, aquello que nos vemos, eso que está detrás del velo de esta realidad material y hablar un poco sobre el espiritismo de principios de 1900, todos recordarán quizás esas fotos que hay de personas reunidas alrededor de una mesa con una tabla ouija, con las cartas de tarot, bueno, nuestras fotos inclusive de la campaña han tratado mucho de recrear esa época, también hemos utilizado tipología del 1900 adaptada por supuesto a lo que es el tiempo actual en muchas de nuestras flusas, por ejemplo la que tengo puesta, está realizada a través, a partir de una moldería de estos años pero adaptada por supuesto a estos tiempos actuales. Te voy a pasar a contar de qué consta la cápsula, la cápsula consta de siete prendas pero siete prendas que son perfectamente funcionales entre sí y con las cuales puedes hacer variados looks, inclusive si solamente tomas lo que es la cápsula puedes vestirte los siete días de la semana sin ningún problema. Vayamos a la primera prenda, la primera prenda es un chaleco, este chaleco se llama éter, cada uno de los nombres de las prendas de esta cápsula tiene que ver con el mundo este del espiritismo de lo sobrenatural. Y este chaleco está confeccionado también a partir de moldería antigua, digamos traída a la realidad, como podrán ver tiene recortes, tiene esta parte de lo que son las etiquetas que también nos llevan a otro tiempo y los botones que es nuestro diferencial son vintage, o sea son botones que son de los 80, los 70, son botones rescatados, tratamos de revalorizar lo antiguo de que no todo sea descartable. Estas prendas están realizadas a partir de lo que es tela sastrera, es una tela con alta composición de poliéster, lo cual nos trae a colación de que no se ayuda tan fácilmente, por lo cual es bastante cómodo de llevar y si sos una mujer que tengas muchas ocupaciones es como que te resuelve bastante la vida. Este es el pantalón Fox, el pantalón Fox es un cigaret que tiene digamos un poco más amplia la parte de las caderas. Y a su vez a ese trío de prendas confeccionadas también en la misma tela, está el palazo Aleister, que es un palazo bien amplio con una tabla al frente, no tiene bolsillos este, pero es súper cómodo y tiene apertura por el costado para no tapar tanto la visual de lo que es el palazo. También los botones de este son vintage. Este trío está disponible también en lo que es el color negro, que es exactamente lo mismo. Los talles manejamos desde el 1 al 4, lo cual no quiere decir que quizás si te gusta alguna prenda y no quepas dentro de esta curva de talle, no te podamos solucionar la cuestión porque sí podemos tratar de resolverlo porque trabajo con personas que son de aquí de la provincia, así que me es fácil poder acudir a las costureras en caso de que no estés dentro de esa curva de talle. Después le sigue este vestido, que es un vestido muy simple, es un vestido que es muy sentador quizás para ir a la oficina, tanto así como si quieres irte de fiesta, te lo arrechas un poco y te pones un par de accesorios, una campera de cuero y estás para la noche, o bien para un evento de día. También son vestidos muy simples, pero que a la vez por el género tienen cierta suntuosidad. Este vestido se llama Kardec, por Allan Kardec, un grande del espiritismo, y viene en color negro, en rosa, y ahora no lo tengo disponible, el azul Francia, pero también está en azul. Esos son los tres colores que manejamos. Después, esta camisa que ha sido una de las prendas preferidas de todas las chicas de aquí de Santiago y de afuera, que es la camisa telema. También botones vintage, siempre con algún detalle, nos gusta prestar atención a lo que son los detalles, en lo que es confección. Bueno, tenemos aquí unas tablitas que engalanan la prenda, las mangas son con puntilla vintage, puntilla no brotherie, mejor dicho. Y tiene este cuello, que es un cuello desmontable, viene incluido con la camisa. Si quieres, lo usas con el cuello o sin él, y puedes como que utilizarla de diferentes maneras a la camisa, como seguramente vas a ver en las fotos que te vamos a intertar. Continuando con las prendas, esta es la blusa ouija, tiene puntilla entre dos aquí, también una antigüedad que revalorizamos. Ya casi no se usa en las confecciones este tipo de puntilla, bueno, nosotros la traemos al presente, le damos onda y seguimos usando y revalorizando elementos de costura que se han quedado en desuso, vaya a saber por qué, por modas quizás. Esta camisa lo que tiene la particularidad es que la puedes usar de dos maneras, la puedes usar con el moño hacia adelante y usarla como una simple blusa, o bien usarla del lado de atrás y anudarte estos dos extremos y tienes un top. Es muy versátil, todo dentro de la cápsula tratamos de que sea sumamente versátil, que puedas, digamos, con tu inversión amortizarla y usar en diferentes ocasiones de uso. Otra de las vedettes de esta cápsula son estas blusas, que es la misma que estoy usando aquí, son mangas globos, tipología, les vuelvo a decir, del 1900, rescatada para ahora la actualidad y son blusas que son realizadas en algodón, un algodón muy suave, muy lindo al tacto de la piel, muy cómoda de usar y fáciles de limpiar también, que es un plus. Y esta también la puedes usar o del lado de adelante, como la estoy usando ahora, o bien darte la vuelta, ponerla de este sentido y abrocharte con ese botón que también es antiguo. Hasta en las etiquetas hemos guardado los detalles, que se entienda que es la cápsula referenciada a la antigüedad. Y bueno, esta blusa viene en tres variantes, tienes ese color lavanda, este color rosa, el color rosa y el color blanco. Espero que te haya gustado. Bueno, te voy a mostrar un par de combinaciones que puedes hacer. Una de las combinaciones que más gustan las chicas es esta de combinar quizás la blusa de esta manga globos con un chaleco, ya que el chaleco aquí produce un corte y deja que la manga sea como que más importante, entonces la usan mucho para salir, pero también usan el conjunto del pantalón Fox y el chaleco. Los usan mucho con algún top o algún brasier que esté interesante y lo usan para salir. Otra de las combinaciones posibles es tomar la camisa esta, que si la agarramos así es como que súper formal, pero si le agregamos quizás el pantalón Fox en color negro y dejamos de lado este elemento y la abrimos un poco. Podemos darle cierto escote, queda ahí perfectamente porque tiene entretela, entonces queda durito, no se va a perder la forma y anudarla y entonces tienes como una combinación más canchera y si no te la subes y te vas a la oficina con el cuellito o sin el cuellito, como sea tu preferencia. Otra de las combinaciones también que se me ocurren, especialmente para lo que son los fines de semana, que uno no quiere estar como demasiado ajustado un domingo y quiere estar más relajado, es el de la blusa esta, Ouija con el Palacio Aleister, que está súper suelta, con esto puedes ir tanto lo que es un almuerzo quizás, los domingos son fechas quizás en donde tenemos algún asado importante o alguna reunión que sea de importancia, bueno con esto te vas súper relajada y estás bien vestida pero a la vez estás cómoda, lo cual es muy importante, privilegiamos la comodidad. Después también puedes hacer combinaciones quizás un poco más jugadas y entrar a jugar con tipologías, por ejemplo ponerte el vestido con el chaleco o quizás usar el vestido a modo de remerón y utilizar un palazo abajo o el pantalón fox que es más angostito y jugártela de esa manera. Como siempre decimos aquí, la imaginación es el límite, lo interesante es que vos tomes la cápsula, la hagas tuya y le pongas tu sello y timbrón. Y nos pueden encontrar por Instagram que es borques-handmade, que quiere decir hecho a mano en inglés y también me puedes encontrar a través del WhatsApp 385-4208-798. Estas son las dos vías para comunicarte conmigo y estamos ofreciendo servicio de asesoría de imagen, aparte de lo que es prendas y también tenemos el servicio Made to Order en lo que hace a joyería, billutería para esos momentos especiales, como ser una boda quizás o una invitación a un 15 o a un casamiento, aunque no sabes qué ponerte, bueno, te hacemos los accesorios a medida de lo que vayas a usar esa noche. Siempre con un mes de antelación. Muy importante. Soy Roger Mediani, intendente de la ciudad de Lavanda. Conozco al municipio plenamente porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos para que el futuro nos llene de logro y de bienestar a todos y todas. Roger Mediani, intendente, municipalidad de Lavanda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!